Rola, 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 yeah, easy, 0-6-0-0, yeah, again, yeah, rola, 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 sushi, yeah, Bona, 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 groupie, yeah, vayan a estar pegados, ok, si baila, bella, bushi, Quiere beber con el oro al cuello, quichotina blanca pa' tumbar camellos, Tomo mucho, no soy uno de ellos, por mi sangre enferma que me falta el techo, Malos míos, amigos, hablan con los hechos, mi nombre es saltándome en el pecho, Tengo el documento de una estrella, voy a hacer que lo haga con el cuello, Si ella quiere superarme en actitud, va a pedir perdón y guaja un triple blue, Cuántas cosas pasa por su bull, miren que yo estoy puesto como un calipú, Quiero dormir en su pecho, como nadie lo haya hecho, con la ropa en la basura, Y el horario por el techo, si ella quiere verme va a buscar más club, A las 7 y media estoy gozado a full, trajo dos champaño pa' great bull, Cómo no encantarme si me lo hace uff, nena uff, nena uff, Escolar y grooves, santo mandarle ma' falla' kush, Voy a tumbársela como bush, yo sé que esa mami está pegando el tour, Duro, duro, soy lacón y tú, me bajé otro honey, y si a Shakur, Amatogar, gimme igual cartún, yo habito violeta, ahora me toco zoom, Bang, da' cooking, better flow, estoy puesto pa' lo que quieren toco, Lo inesperado que esperan to' falta alcohol, me estoy desesperando, Trajiste una, pero eran dos, voy a ponerme en modo velator, Nunca delatores, ni chofer cantor, no fales de tener lo que hiciste, A los míos, a míos, hablan con los hechos, mi nombre rebota entre tus pechos, A ver, bota, ama mi joyero, quiere que me deje como cuello, Si ella quiere verme, va a buscar más club, a las 7 y media estoy gozado a full, Trajo dos champaño pa' great bull, cómo no encantarme si me lo hace uff, Si me lo hace uff, la puta culona que me lo hace uff, Rola uff, rola uff, rola con Shibaba lo hace uff, Y si ha PEVE para el mundo, oh, yeah, eh, Nada para el movimiento, yo diablo bebe, Yeah, la pierna pasando bebe, ¡Gracias por ver!